Mándalo, mándalo Acá está, lo encontré Mira, mira, te lo pongo Te lo mando por día en reacción a tú también Aunque no sé si entiendas todo, pero ¿Por qué? Por decir, hombre Último día, cha Entrevista Rampage con Shegen Ah, ya no hay que saber nada de esos dos, güey Una me dice culo Y otra vieja que me dice Que se creen bien vergas Pero ahí la anda chupando al verga un regante Para que la vieja sube Los dos no valen para pura verga Al chilo no viene amputado, güey Porque ni invitan a la acogida Pero nada, güey, si es la raza, güey Y lo entiendo, y lo entiendo, güey Pura pincha gente egoísta de mierda A ver, güey O sea, Silver me presentó a Shegen Y ahora está celoso porque no lo he invitado Pero tranquilo, Silver Si quieres cogemos los... Ya no es así Pero estoy seguro que era así Que era así, ¿no? Yo al chile no sé, güey Nunca me interesaba De hecho, lo que más odiaba yo en la vida Era la historia, güey La historia Y yo supuestamente sí no entendía, güey Pero cuando me daban el examen Cuando ganaba, o sea, le decía el examen Siempre probaba Nunca entendía por qué, vergas, güey Me di cuenta que la historia nunca me... La historia nunca me gustó Ah, no, era la escuela, güey Pero quién sabe, loco Yo soy malísimo para la historia Para la geografía Y para orientarme No me hables, Rampe No me hables No, ok Sí, cuando ya no hay más ejércitos Sí, sí, sí Cuando el ejército está escaseando ¿O dónde era eso, güey? ¿Hace cuánto fuera eso? No recuerdo cuándo Hace años, ¿no? No me hables, Rampe ¿Vas a hablar con Shaggy? Sí, sí, sí Pinche culo Uy, uy, uy Dile a Shaggy La quiero ver a ti A ella nunca más En mi puta pinche vida La vieja huérfana esa La quiero entrar a ver A ver, espera ¿Hay un mapa de guerra? Hay muchos Pero tenemos skins de soldados ¿O sí tenemos skins de soldados? No mames, War Thunder A ver, espérate Tenemos skins de policías, güey Pero no Pero ahorita es Halloween ¿No tienes traje Halloween? Sí, el chico es la niña cebolla, ¿verdad? ¿Pero no tienes otro? Puedo buscar otro Pero no sería la Minahoshi Sería cualquier otro Tiene que ser la Minahoshi Si no nos cuenta, bro Ah, no, sí Tengo la Nesuko, güey Ah, no, no Es del año pasado Es cierto, bro Oh, ¿lo viste? ¿Qué encontré aquí? A ver Ojito Di María se adelantó el cuy Bro, ya ni siquiera hice nada Ya no quieres ver nada De la ratiza, güey Nueva La neta Ya me harté Que todo Cada vez que entro a mi Discord Todos están besándose Cogiéndose Y la chingada Hay muchas fotos O sea, ya Entonces ya estoy hasta la verga Hasta la verga, chay Ya Yo solo quiero hacer películas Quiero hacer show Quiero hacer Espera, espera Deja, hago el meme ese Del vato que está aplaudiendo Mientras mira fijamente Están con mi La bestia Yo solo quiero hacer películas Miren, les voy a mostrar fotos ¿Ok? Perl de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Música